Sadia Khan ha estado todo el día en clase, siempre ávida de conocimiento. Nadie puede parar a esta chica de 13 años en su fuerte voluntad de cumplir sus sueños. Educarse es muy importante para todo el mundo. Lo que más me gusta es ir a la escuela, incluso si estoy cansada o enferma. No importa lo que pase, yo siempre voy. La primera vez que fue a un colegio ocurrió hace siete años, en una aldea cercana a Nueva Delhi, la capital india. Dio a parar allí gracias a India Alfabetizada, una organización que apoya niños con pocos recursos para que puedan ir a la escuela. La organización ayuda sobre todo a niñas. Sadia es un ejemplo de esta evolución. Su escuela está a escasa distancia de su casa, donde comparte una habitación con sus padres y con su hermana. Sus padres no tienen muchos recursos y tampoco tuvieron la fortuna de recibir educación. Rabina, su madre, nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Hoy por hoy nota esas carencias que la limitan. Por eso ahora quiere una vida diferente para sus hijas. Es muy triste no haber recibido educación. Apenas fui a la escuela. Por ejemplo, cuando quiero usar un celular, tengo que esperar a mis hijos o a mi esposo para que me ayuden. Hay muchas situaciones así en mi vida. El padre de Sadia tiñe ropa para ganarse la vida. Aunque ahora hay pocos encargos y las máquinas con las que trabaja están apenas en uso. Ante la falta de preparación profesional, Asim no podrá cambiar de profesión fácilmente. Allí es donde la educación de Sadia es una esperanza de futuro para toda la familia. Si ella llega a superarse, sabemos que será también para nuestro beneficio. La vida de todos cambiará. Habrá muchas cosas buenas para nosotros. Los síntomas de Sadia son prometedores. Ella pone en práctica lo que ha aprendido. Por ejemplo, ayuda a su padre a apuntar los encargos o hacer las facturas. Sadia confiesa que ingresar a una mejor escuela sería un paso más para cumplir sus sueños de convertirse en médica o periodista.